Pocos me han de conocer Soy de muy dura batalla Porque honor, fuerza y poder Son cosas que me respaldan Yo no temo por mi vida Y el peligro no me espalda Y para aquel que las bebían Sabe bien que me las paga Gente con quien sabe ser Me gusta ser muy tranquilo Mal con un mal pagaré Ya se los tengo advertido Yo no me ando con rodeos Ay no más se los digo Y a los que no me conocen Me presento soy Dorito Soy del cartel de Jalisco Y este saludo a Sebastián Cielo para mi padrino Alain Elaboramos para el tercer Un saludo a las panteras Mi compadre el 08 Aquí estoy por lo que sea Tengo mi esposa y mis hijos Que por ellos doy pelea de experiencia Tengo muchas Me tocó muy buena escuela Cuando toca desestresarme Para Europa nos jalamos Con un buen porte italiano Es lo que ahorita aportamos Y que deja las dulcitas Porque aquí las cultivamos Seguiremos con la venta Y que la mata siga dando Ahí se despide el michoacano Y que la mata siga dando Y que la mata siga dando Y que la mata her territory Y que la mata siga dando Muy bien souvenirs